Más vueltas, más atrás, ok, vamos a ver derecha, vamos a tener pecho de aquí. La derecha ya está a punto, ¿eh? Sí. Vamos a entrar con la derecha primero. Vamos a ver que realmente el control no es porque vaya lento. Vamos a ver que acelerando, acelerando puedo tener control sobre la derecha. Me gusta midi. Me gusta delante, acá y aquí. Pasos cortos para tomar niños, acá. Ya cae igual ahí, masco, giro, por aquí, abro, al super, vale. de adelante no hago y para atrás el cuerpo espacio tomo la línea de ejercicio otra vez la línea de ejercicio abro 2 2 hay que cuidar mucho la altura de la bola la altura hay que bajar un poquito más bien de la que pasa 2 3 3 3 3 4 5 5 6 5 5 5 5 6 6 7 9 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16